La concejala de Fomento, Ana Martínez de la Bella, ha explicado que tras la prórroga dada a la empresa OHL, los trabajos finalizarán tal y como estaban previsto el 14 de julio. La empresa encargada de realizar los trabajos va a reclamar por daños y prejuicios más de 800.000 euros al Ayuntamiento de Almería, ya que aseguran que los retrasos que han vivido son por causas ajenas a ella, tales como encontrar restos arqueológicos en la zona o una meteorología adversa que les impedía trabajar. Ellos entienden que, dado que las obras han acumulado muchísimo más retraso del que estaba inicialmente previsto, hay causas que entienden que son ajenas a su propia empresa, pues como pueden ser los trabajos arqueológicos, la modificación del proyecto, las prórrogas por los imprevistos que han ido surgiendo, pues que ha ido demorando y que a ellos les ha ocasionado un perjuicio. No tiene nada que ver con el plazo de las obras. Las obras ahora mismo marchan bien y parece que el 14 de julio, que es el último plazo que nos dimos, va a ser respetado. El informe jurídico del consistorio apuntaba que parte de los retrasos se debían al bajo ritmo que la empresa llevó durante los meses de verano del año pasado por falta de personal y por frentes abiertos. Ahora, el consistorio de Almería tendrá que analizar la reclamación de OHL y pronunciarse.